Muy lindo, señor del mar, sentenciado, dueño de la sentencia de la show, ¿cómo lo puede ayudar? ¿Cómo está la baile? Hola señorita, gracias por la invitación, me pueden ayudar por la página de la web www.egraishow.com.p Y acá, va a salir sentenciado y obviamente mi link no va, le elimino esta semana, la voy a desaparecer del mapa. Voy a ir a los tacos y el polvo va a quedar de ella. Pero señor del mar, cuéntame, ¿en qué tipo de fútbol ha cobrado usted? Bueno, yo jugado, defensor Lima, el...